Descubre el poder del código sagrado 55.511 del ángel Inail. Esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados 55.511 busca conectarnos con la energía del ángel que nos permite abrir puertas. Antes de comenzar esta meditación te voy a pedir que por favor te suscribas y me regales un me gusta. Te invito a que le des clic al enlace que te dejo aquí abajo con un regalo maravilloso para que puedas disfrutar. En este mundo maravilloso de los ángeles existe una presencia divina cuyo propósito es ayudarnos a abrir puertas. Tanto en el plano espiritual como en el plano físico. Este es el ángel Inail, guardián de los umbrales y de los portales. Quien nos guía hacia nuevas oportunidades y a una expansión de nuestra conciencia. Inail es el encargado de disolver los bloqueos y abrir los caminos que necesitamos recorrer para alcanzar nuestros sueños y cumplir nuestro propósito. El código sagrado 55.511 está vibracionalmente ligado al poder de abrir puertas. Es un código que cuando activamos con intención y alineación trabaja en conjunto con el ángel Inail para atraer nuevas oportunidades, desbloquear caminos y facilitar el avance hacia lo que deseas manifestar. Con esta meditación vamos a conectarnos directamente con este ángel y conectarnos con la energía del código sagrado 55.511. Te voy a pedir que busques un lugar tranquilo donde puedas relajarte, cerrar tus ojos y te invito a respirar profundamente tres veces, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhala por la nariz y exhalas por la boca. Inhala por la nariz y exhalación por la boca. Sigue inhalando y exhalando a tu ritmo, permitiendo que cada respiración te lleve más profundamente a un estado de calma. Ahora visualiza una puerta dorada frente a ti. Esta puerta está rodeada por una luz brillante. Una luz que emite sensación de paz y nuevas posibilidades. Siente cómo la energía que sale de esta puerta te envuelve y te invita a acercarte. Conéctate ahora con el ángel Inaíl, ángel sagrado de los portales y los nuevos comienzos. Te invoco en este momento. Ayúdame a abrir las puertas que me conducirán a oportunidades y caminos de luz. Y a mi espíritu y mi energía hacia lo nuevo y lo posible, con confianza y mucho amor. Visualízalo como una figura luminosa, con su energía cálida y protectora. Siente cómo te toma de la mano y te conduce hacia la puerta dorada. Siente su amor y su poder mientras te guía. Mientras te acercas a esta puerta, siente cómo una luz intensa llena tu ser. Y detrás de la puerta puedes ver paisajes de oportunidades, caminos abiertos y energías expansivas. Permítete sentir la emoción y el alivio de saber que nuevos comienzos están disponibles para ti. Camina a través de la puerta, visualizando cómo cada paso te conecta más profundamente con la abundancia del amor y el éxito. El ángel Inaíl te acompaña en todo momento, disolviendo cualquier miedo o duda, sintiendo libertad e infinitas posibilidades. Permite en este momento que el ángel Inaíl te pueda entregar cualquier mensaje, imagen e incluso emoción. Inhala y exhala. Recibe esta sensación. Recibe con gratitud todo lo que te llega, confiando en que es parte del proceso divino de las aperturas y las nuevas oportunidades. Sigue inhalando y exhalando. Mantente en este lugar hermoso, abriendo tus brazos mientras activo para ti el código sagrado 55.511 para abrir puertas a través de cinco afirmaciones que repetiremos en un total de 45 veces. Comencemos. El código sagrado 55.511 abre puertas de abundancia y oportunidades en mi vida, guiado por el ángel Inaíl. Confío en que todos los caminos que necesito están abiertos y accesibles, gracias a la energía divina del código sagrado 55.511. Cada puerta que se abre me acerca a mi propósito más elevado, con la guía del ángel Inaíl y la vibración del código sagrado 55.511. El universo conspira para abrir todas las puertas necesarias en mi camino, bajo la influencia del código sagrado 55.511. El ángel Inaíl me acompaña en cada paso, disolviendo obstáculos y abriendo portales de éxito, alegría y crecimiento personal. 55.511 El código sagrado 55.511 abre puertas de abundancia y oportunidades en mi vida, guiado por el ángel Inaíl. Confío en que todos los caminos que necesito están abiertos y accesibles, gracias a la energía divina del código sagrado 55.511. Cada puerta que se abre me acerca a mi propósito más elevado, con la guía del ángel Inaíl y la vibración del código sagrado 55.511. El universo conspira para abrir todas las puertas necesarias en mi camino, bajo la influencia del código sagrado 55.511. El ángel Inaíl me acompaña en cada paso, disolviendo obstáculos y abriendo portales de éxito, alegría y crecimiento personal. 55.511 El código sagrado 55.511 abre puertas de abundancia y oportunidades en mi vida, guiado por el ángel Inaíl. Confío en que todos los caminos que necesito están abiertos y accesibles, gracias a la energía divina del código sagrado 55.511. Cada puerta que se abre me acerca a mi propósito más elevado, con la guía del ángel Inaíl y la vibración del código sagrado 55.511. El universo conspira para abrir todas las puertas necesarias en mi camino, bajo la influencia del código sagrado 55.511. El ángel Inaíl me acompaña en cada paso, disolviendo obstáculos y abriendo portales de éxito, alegría y crecimiento personal. 55.511 El código sagrado 55.511 abre puertas de abundancia y oportunidades en mi vida, guiado por el ángel Inaíl. Confío en que todos los caminos que necesito están abiertos y accesibles, gracias a la energía divina del código sagrado 55.511. Cada puerta que se abre me acerca a mi propósito más elevado, con la guía del ángel Inaíl y la vibración del código sagrado 55.511. El universo conspira para abrir todas las puertas necesarias en mi camino, bajo la influencia del código sagrado 55.511. El ángel Inaíl me acompaña en cada paso, disolviendo obstáculos y abriendo portales de éxito, alegría y crecimiento personal. 55.511 El código sagrado 55.511 abre puertas de abundancia y oportunidades en mi vida, guiado por el ángel Inaíl. Confío en que todos los caminos que necesito están abiertos y accesibles, gracias a la energía divina del código sagrado 55.511. Cada puerta que se abre me acerca a mi propósito más elevado, con la guía del ángel Inaíl y la vibración del código sagrado 55.511. El universo conspira para abrir todas las puertas necesarias en mi camino, bajo la influencia del código sagrado 55.511. El ángel Inaíl me acompaña en cada paso, disolviendo obstáculos y abriendo portales de éxito, alegría y crecimiento personal. 55.511 El código sagrado 55.511 abre puertas de abundancia y oportunidades en mi vida, guiado por el ángel Inaíl. Confío en que todos los caminos que necesito están abiertos y accesibles, gracias a la energía divina del código sagrado 55.511. Cada puerta que se abre me acerca a mi propósito más elevado, con la guía del ángel Inaíl y la vibración del código sagrado 55.511. El universo conspira para abrir todas las puertas necesarias en mi camino, bajo la influencia del código sagrado 55.511. El ángel Inaíl me acompaña en cada paso, disolviendo obstáculos y abriendo portales de éxito, alegría y crecimiento personal. 55.511 El código sagrado 55.511 abre puertas de abundancia y oportunidades en mi vida, guiado por el ángel Inaíl. Confío en que todos los caminos que necesito están abiertos y accesibles, gracias a la energía divina del código sagrado 55.511. Cada puerta que se abre me acerca a mi propósito más elevado, con la guía del ángel Inaíl y la vibración del código sagrado 55.511. El universo conspira para abrir todas las puertas necesarias en mi camino, bajo la influencia del código sagrado 55.511. El ángel Inaíl me acompaña en cada paso, disolviendo obstáculos y abriendo portales de éxito, alegría y crecimiento personal. 55.511 El código sagrado 55.511 abre puertas de abundancia y oportunidades en mi vida, guiado por el ángel Inaíl. Confío en que todos los caminos que necesito están abiertos y accesibles, gracias a la energía divina del código sagrado 55.511. Cada puerta que se abre me acerca a mi propósito más elevado, con la guía del ángel Inaíl y la vibración del código sagrado 55.511. El universo conspira para abrir todas las puertas necesarias en mi camino, bajo la influencia del código sagrado 55.511. El ángel Inaíl me acompaña en cada paso, disolviendo obstáculos y abriendo portales de éxito, alegría y crecimiento personal. 55.511 El código sagrado 55.511 abre puertas de abundancia y oportunidades en mi vida, guiado por el ángel Inaíl. Confío en que todos los caminos que necesito están abiertos y accesibles, gracias a la energía divina del código sagrado 55.511. Cada puerta que se abre me acerca a mi propósito más elevado, con la guía del ángel Inaíl y la vibración del código sagrado 55.511. El universo conspira para abrir todas las puertas necesarias en mi camino, bajo la influencia del código sagrado 55.511. El ángel Inaíl me acompaña en cada paso, disolviendo obstáculos y abriendo portales de éxito, alegría y crecimiento personal. 55.511. Inhala y exhala. Siente como la guía y amor del ángel Inaíl están contigo. Toma conciencia de tu cuerpo y ve volviendo poco a poco a la aquí y a la ahora, trayendo contigo la energía de expansión y nuevas oportunidades. Que el ángel Inaíl conecta para ti, abriendo las puertas a todo lo que puedas imaginar. Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado, a través de esta meditación activa. Si te gustó este video, por favor, regálame un me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios. Espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado. Gracias por permitirme estar a tu lado. Para mí será un honor acompañarte diariamente.